Buenas noches, buenos días y buenas tardes, dependiendo donde se encuentren ustedes. Muchas gracias otra vez, espero le guste este videito del señor Juan Sebastián, en la voz de un servidor, yo, el chino. Por favor, denme un like, se lo agradezco. Active la campanita, también se lo agradezco. Dígaselo a los vecinos, a la gente del trabajo, y póngalo en sus redes sociales. Muchas gracias, vamos a ver. Yo, el último de todos tus amores, yo, el loco aquel que nunca te olvidó. Oh, te mando estas veinticinco flores, recibe las mujeres, no digas ya no. Un plesano pesca en un jarrón, llévalo a tu rojo junto a tu cama. Si un día siente frío tu corazón, recuerdas, mujer, que alguien te ama. Un estado pesca en un jarrón, más por lo que quieras ser discreta. Si alguien te pregunta de quién soy, tú sabrás si es donde quitarme el car. Si, pensé bien ocupada con tus cosas, y perdóname si en algo interrumpí. Oh, mandándote estas veinticinco flores, las horas que es a diario, pienso en mí. Un plesano fresca en un jarrón, llévalo al borrón junto a tu cama. Si un día siente frío tu corazón, recuerdas, mujer, que alguien te ama. Un plesano fresca en un jarrón, más por lo que quieras ser discreta. Si alguien te pregunta de quién soy, tú sabrás si es donde quitarme el car. Un plesano fresca en un jarrón, llévalo al borrón junto a tu cama. Si un día siente frío... Muchas gracias por escuchar este video. Dios bendiga a todos.